Hola Soletes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Pilar y esto es Pasitos de Parola. Y hoy vengo con mi ayudante Celia. Sí, hola. Con un haul de productos, básicamente de cosmética, pero también tenemos algo de ropita. Hay un poquito de... De todo. De todo, como dice Celia. Y de varias tiendas. Tenemos de Primor, de Iberroche, de Shane y de Rosemann. Maquillaje, ropa, todo, todo, todo. Os lo enseñamos ya. Y vamos a empezar por Iberroche. Lo primero que cogí de Iberroche fue una promoción que había en un cartón. Que si comprabas esta gama que ellos han sacado, la Leaf Pro Collagen, su nueva gama. Y comprabas un producto, fuera el que fuera, te regalaban el contorno de ojos de la misma gama. El contorno de ojos es este. Nos dice que contiene colágeno vegetal, ácido hialurónico, que alisa e ilumina con el 97% de los ingredientes naturales. Así que me parece que este producto ya está muy bien porque ya costaba 39,90. Bueno, pero si sois socias ya sabéis que es la mitad 19,90. Y yo por el serum con colágeno vegetal, ácido hialurónico, que nos dice que alisa repulpa y tonifica, también con el 98% de ingredientes naturales de esta gama, pagué 25,95. Así que por 25,95 los dos productos, comprabas, en otra compra, cogí el tratamiento anti-edad con Cardo de Mar y es un protector solar 50 con 4 pluses. Nos dice que es un tratamiento anti-edad y yo no utilizo crema hidratante del serum. Ya paso directamente a esto por las mañanas y me funciona muy bien. Es el tercero que tengo ya, no deja la cara para nada grasienta, se extiende muy bien, no deja el rostro blanquecino. Y yo es un protector solar que ya he utilizado, como os he dicho, en un par de veces y he vuelto a repetir con él. Y al hacer la compra de este protector solar que me ha costado 13,45, me han regalado esta máscara de pestañas. Las máscaras de pestañas suelen ser muy buenas, está en concreto, yo todavía no la he utilizado, 13,45 los dos productos. Y después, en un tercer cartón, cogí el gel limpiador ultra fresco con microalgas para pieles normales a mixtas. Este lo suelo tener en la ducha porque me gusta mucho para el momento en el que te estás duchando, limpia muy bien, hace un pelín de espuma, pero sin ser excesiva tampoco. Y aunque nos dice que es para pieles normales a mixtas, yo no siempre la tengo así, porque hay temporadas de invierno que la tengo más seca, pero aún así me funciona muy bien. Y este me costó 4,16. Me daban la opción de comprar esta cazajita tan chula que costaba 4,99 creo. Y llevaba productos de la gama nueva que ellos han sacado para ahora, para navidades. Lleva, la gama se llama vainilla de orquídea. Esto es un esfoliante de cuerpo tipo gommage. Después tenemos la cremita de manos, la leche corporal, que la voy a oler. Huele como si a su crema de vainilla, que a mí me encanta, le pusieran orquídea, que creo que es la flor que pone cada que pone, sí. Así que ha vainillado con un toquecito floral, delicioso, gourmand, exquisito. Y qué más venía en la cajita ya para acabar, el gel de ducha. Así que genial, porque esta latita es muy mona, Celia ya me la acaba de robar y se la acaba de colocar aquí en su cuarto. Que como algunas me habéis pedido que grabe en fondo blanco, yo os hago caso. Y me he venido a su cuarto y hemos montado el chiringuito aquí. Bueno, ella tiene alguna cosita de decoración, pero bueno, hay más o menos fondo blanco. También por ir cambiando. Esta compra me regalaron gratis el corta uñas, una limita y unas pinzas. Que me parece que para ir de viaje está muy chulo la tela. Es como si fuera vaquerita, muy mono este neceser. Que creo que me lo voy a poner en mi neceser de viaje. Que ya sabéis que yo siempre lo tengo preparado y me gusta llevar cositas de estas porque siempre viene bien. ¿Y qué pasa en Iberroche? Que cuando llegamos a 3.000 puntos nos regalan lo que queramos de la tienda gratuitamente. ¿Y qué me cogí yo? ¿Qué te cogiste tú? Ya sabéis que me encantan los perfumes. Y me cogí su novedad que se llamaría L'Evidence y es uno de Parfum. Vamos a olerla. Huele muy bien. ¿Se huele desde aquí? Huele muy bien. Es floral. Lleva magnolia, diferencia de sus otras gamas. Y yo. Parece que la sienta más potente. Es floral, romántica, dulce. Para una mujer soñadora, romántica. Un perfume de niña bonita con un toque especial que no está visto. Y la verdad es que me ha encantado. La verdad que muy bien. Y esta fue gratis. Ya sabéis que cuando lleguéis a los 3.000 puntos podéis elegir cualquier producto de la tienda. Y tenéis que aprovechar y coger un producto caro porque ya que os lo regalan, pues eso es lo que le quiero. La colonia, como veis, valía 69,90. Pero bueno, si tenéis la tarjeta os costaría la mitad. Pero aún así son 35 euros. Y yo me la llevé gratis. Así que yo siempre os recomiendo que tengáis la tarjeta. Porque aparte de los productos que son muy buenos, algunas me decís que son caros. Pero tener en cuenta que cuando lleguéis a 3.000 puntos os van a regalar un perfume valorado en 35 euros. Entonces eso también equipará un poquito los precios que puedan ser más altos. Y si aprovecháis las ofertas, yo os digo que para mí es súper interesante porque ya sabéis que yo miro mucho la economía. Me regalaron también esta muestrecita que se la va a quedar Celia porque es una hidratante muy ligerita. Y me dijo la chica que para Celia podía estar muy bien. Y me regalaron dos tubos de esta crema que es para noche, para día y también como mascarilla. Así que estas geniales para el necesario. Dos cremitas. Y aquí te las regalan sin pedir. De Tiger tengo este calendario de sobremesa para el 2025 en tonos morados. Me pareció precioso. A ver que lo monte un poco. Va por meses. Va por meses. Este por ejemplo sería enero. Va en uno morado y otro verde menta. Y a mí me va muy bien para apuntarme si sería. Tengo un médico, una reunión de colegio, lo que sea. Así que este de Tiger, 3 euritos. De Amazon tengo solamente una cosita que sería el acondicionador de la gama Olaplex. Ya sabéis que poco a poco estoy reponiendo los productos de Olaplex. Y este lo cogí a muy buen precio. Se me quedó por 12,99. Ahora me faltará en la próxima comprarme el shampoo para tener los tres productos de Olaplex. Que a mí más me gustan. Que me ayudan mucho a recuperar un poquito las puntas. Aunque la semana pasada me lo corté. Me corté un poquito las puntas. Que de vez en cuando se necesita también. Pero esto también me ayuda a que haya que cortar menos. Y a tener el pelo sanito y bien. Así que de Amazon lo conseguí a un precio genial. De Druni tengo dos cositas solamente. Y son estas mascarillas. Esta se la cogí a una de mis hijas. Costó 1,50. A ver, ahí está el precio. Y esta nos dice que es una mascarilla energizante. Ya os contaremos a ver qué tal. Y yo me cogí esta que la yuca le daba una puntuación bastante buena. Sobre de 1,80%. También costó 1,50. Es de una marca que se llama SNP. Y nos dice que es con cactus. Por eso me llamó la atención. Con la mascarilla con cactus. Yo nunca había probado. Así que dos cositas. Ahora vamos a pasar a Primor. Lo primero que os enseño es un serum de pestañas. Este es de la marca Better. No lo habéis visto yo nunca. Nos dice que aumenta un 20% las pestañas. Que ayuda a frenar la pérdida de pestañas. Por lo tanto su longitud y su espesor. Porque si no se nos caen van creciendo más. Y tenemos unas cejas más densas. Costó 4,50. Ya os digo de Primor. Y es para una de mis hijas. Pero me pareció que era un producto muy interesante. Porque yo sí que estoy utilizando uno que me funciona muy bien. Para el crecimiento de pestañas. Pero me costó 30,35. Y este es solamente 4,50. Así que si este funciona no os perdáis mis vídeos de productos terminados. Que en ellos os cuento todo cómo me funciona, qué tal y si merecen la pena. Para Celia le cogí este gel que es con aroma a frosties. ¿Os acordáis los cereales que tomábamos cuando éramos pequeñas? Los de los tigres. Habían de más sabores, ¿verdad? Pero unos eran de fresa y otros. Pero a ella le encantó este. Y el precio de este fue de 1,99. Así que un gel muy divertido. Espera, puedo olerlo, ¿verdad? Huele dulcecito. Pero me acabo de poner perfume. Y ahora mismo tengo la nariz un poco dulcecito. Pues sí, como cereales. Pero sin ser empalagoso. Ahora os enseño un tónico. Que también se cogió mis hijas. Este nos dice que es con extracto de pomelo. Y que es para pieles grasas. Así que ya lo probamos y os contamos. Desde luego el packaging me parece precioso. Es de la marca Petite Maison. Petite Maison. Que estoy estudiando francés. Petite Maison. Toma, caso pequeño. Por aquí cogimos un primer. Este es para mi hija. Y es un primer con factor de protección 20. Y que nos dice que tiene un poquito de tinte. Yo este lo he utilizado. Pero la verdad es que no me acuerdo. Si lo tengo en el tocador. Y lo cogimos porque estaba de oferta. Creo que a 3,99. O 3,79. Puede ser. O 3,79. Así que baratito. Y como ya lo teníamos en casa y nos funcionaba. Este para mi. Por aquí os enseño un serum en stick. Que es hidratante para la zona de los ojos. Nos dice que es con ácido hialurónico y pepino. Esto es para pieles jovencitas. Esto lo que hace es refrescarte la zona de la ojera. Y esto es para contornos de chicas jovencitas. A mí por ejemplo no me haría nada. Nos dice que contiene el 96% de ingredientes naturales. Y es la inspiración a uno de milk muchísimo más caro. ¿Qué más? Tenemos ya. El de Essence. Un fijador de coco. Este creo que costó 3,99. De la marca Essence. Y también es para una de mis hijas. Nos dice que te fija el maquillaje 48 horas. Innecesario. Porque yo creo que más de 14 horas no hace falta. Pero pequeñito también para poderlo llevar de viaje. Genial. Os cuento como siempre más adelante. Aquí os enseñamos un colorete. Este es de la marca Monster Leuse. Y es de su gama Monster High. Costó 3,99. Habían tres tonos. Uno verde, uno negro y uno azul. Pero no os creáis que son azules. Son coloretes que con tu pH reaccionan. Y por ejemplo a Celia se le quedaba un tono rosadito. Precioso y muy mono. Este no lo vamos a estrenar. Es en crema. Eso sí. Y nos pareció súper divertido. Súper gracioso. Teníais ya os digo tres tonos. Cintia se cogió esta base. Que es hidratante. Le gustó mucho el tono. Porque era una base que no era demasiado cubriente. Encima tiene factor de protección 30. Es de la marca Essence. Y esta creo que nos costó 4,99. Así que bien de precio. Con factor de protección. Genial. También ella se cogió el Camouflage. Que es un corrector que cubre bastante. A mí no me acaba de gustar. Pero para pieles jovencitas de menos de 30 años. Está perfecto. Cubre muy bien. Y ellas han repetido mil veces con este corrector de la marca Catrice. Que costará 2,99 o 3,99. Por ahí. De la marca Essence cogimos esta máscara de pestañas. Pero no os recomiendo que las compréis de ahí. Por lo menos si sois de Valencia. Porque hay una tienda que ahora os enseñaré. Que tienen el 30% en las máscaras de pestañas y los labiales de Essence. Esta es la Waterproof. Y creo que nos costó 4,99. Normalmente las máscaras de pestañas de Essence están muy bien. Celia se cogió este colorete de Catrice. De la marca Airbush. Es un colorete mate sin brillo. Me lo he puesto aquí. Como veis es un tono coral precioso. Ahí está sin difuminar. Pero es un tono muy bonito. Y creo que su precio era de 3,99. Estos coloretes la verdad es que a mí me gustan porque duran bastante en el rostro. Pues de la zona tentadora de un euro. Cogí este labial. Que no sé deciros la marca. Así le due. En el tono 90. Mirad que labial más bonito. Y el tono sería también un coral. Me parece precioso. Es un labial cremosito. Casi como si fuera un bálsamo. Aunque parece como el que llevo. No lo es. Porque mirad es más hidratante. Más clarito. Cremosito. Y me parece que por un euro está genial para el día a día. Para tener los labios hidratados. Con un poquito de tono. Pero naturales. Y también cogí uno de un euro de revolución. Este es mucho más cubriente. Porque mirad es el que me he puesto ahí. Yo lo veo un tono morado. Lo que pasa que ahí también está un poquito puesto lo bestia. Sale mucha cantidad. No lo sé por qué. Este es el tono. Este es el tono. Lo veis ahí. Es spin. Y también costó un eurito. Si lo ponéis difuminado es bonito. Pero mirad si me ha cundido. Menudos brazos y ego. De Mercadona cogí dos cosas. El protector térmico. Que nos protege hasta 230 grados centígrados. Que también es antifreeze. Es una reposición. Porque ya he acabado uno. Tengo dos o tres. Por si Mercadona los quita. También en la despensa. Y cada vez que acabo uno. Lo vuelvo a comprar. Porque me funciona muy bien. Para el tema del freeze. Y como protector térmico. La verdad es que me encanta. Y creo que cuesta 4,70. Y también cogí las toalletas íntimas. Que van 20 unidades. Creo que costaron 1,99. Aproximadamente. Y esto va bien siempre llevar alguna en el bolso. Así que siempre me gusta tener. Ahora voy a pasar a la tienda Roseman. Hay muchas en España. No por todas las ciudades. Pero cada vez van abriendo más. Cogí el gel íntimo este. Que estaba de oferta. De 1,49. Que suele costar. Estaba a un euro. Me funciona muy bien. Hay tres. Pero yo cojo el Sensitive. Siempre me funciona genial. Después cogimos este desodorante. Que es 0% aluminio. Para mí. Celia lo tiene pequeñito. Le gustaba mucho. Así que cogimos el tamaño normal. Y este costó 1,15. Así que genial. Súper bien de precio. Y sin aluminio. Cogí para los pies esta lima. Para de vez en cuando pasármelo. Y esta costó 1,19. En Mercadona es muchísimo más caro. Por aquí tenemos los cortacallos. Que también mucho más barato que en cualquier otro sitio. Me costó 2,25. Y las cuchillas de repuesto. Para ese cortacallos. 1,19. Para tener los pies suavecitos. Que no se diga. Me gustan mucho los parches de esta tienda. Y cogí estos que son con vitamina C. De la marca Isana. Que es su marca. Y estos me costaron a 0,85. Milagros no hacen. Pero sí que es verdad. Que si los metes en la nevera. Pues un poquito de luminosidad. Un poquito de frescor. Y para días especiales. Que quieras tener la zona un poquito menos remarcada. Las arrugas funcionan muy bien. Así que os lo recomiendo mucho. Estos en concreto no los he utilizado. Pero otros sí que me han ido muy bien. Y ya sabéis que en los vídeos de productos terminados. Siempre os cuento mi experiencia. Con cada uno de los productos que os estoy mostrando aquí. En esta tienda es en la que tenían un 30% de descuento. En las máscaras de pestañas y en los labiales de la marca Essence. Y cogimos esta. Que esta es la Queen. Que se quedó en 2,79. Muy bien de precio. Esta nos dice que es efecto pestañas postizas. Así que. Y esta creo que es nueva. Así que por 2,79. Súper barata. Y mi hija se cogió esta. Que esta nos dice que es volumen. Y esta se quedó en 3,05. Con ese 30% de descuento que os comento. Y ya para acabar de la marca Essence. Cogimos este aceitito. Ahora están mucho de moda. Dan un poquito de color. Y al mismo tiempo tenemos el labio protegido. Y cada día yo creo que los labiales mates están menos de moda. Aunque yo el que llevo hoy es mate. Pero estos labiales aparte es que nos cuidan. Se pueden combinar. Han sacado más de esos. Se pueden combinar. Tenía 3 tonos ¿verdad? No han sacado más. Vale. Y este se quedó en 1,58. Ahora voy a pasar a Shein. Os enseño estas hombreras. Vienen dos pares. Unas en blancas y en negras. Y llevan pegatinas para poner tanto a la ropa. Como a la hombrera. Y así que sean de quita y pon. Así que muy bien de precio. Os dejaré los enlaces de Shein por abajo. Mi descuento actual es pasitos 4. Aunque en esta ocasión yo estos productos los he pagado yo. No me los ha mandado ellos. También cogí unas medias en color granate. Que ya sabéis que es el color de moda. Habían dos tallas. La SM y la ML. Y yo me cogí la más grande. Porque a mí me gusta que me lleguen hasta arriba. Que no se me queden de talle bajo. Estiran bastante. Son bastante opacas. Y el color. Ahí lo veis más rojo de lo que es. En realidad es más granete. Muy bonito. Ya sabéis qué color tendencia. Después me pidió una amiga este cuello tan bonito. Que ella hace cosas de costura. Y será para una niña. Me imagino. Precioso. Tenéis un montón. Costó sobre 4 euros. Y hay un montón de... Yo cogí estos protectores de talón. Que son para llevarlos en el bolso. Ocupar muy poquito espacio. Venían como 4 o 5 pares. Y me parecen súper pequeños. Por si nos empieza a hacer herida algún zapato. Dos no ocupan nada. Mirad. No ocupan nada. Son muy finos. Muy finos. Muy finos. No cuesta nada llevarlos en el bolso. Y nos podemos evitar una buena rozadura. Así que probadlos, chicas. Que son muy económicos. Está muy de moda. Mi hermana se pidió este NCS. Está muy de moda. Dicen que cabe muchísimo. Veo que tiene un montón de espacios. Y aquí también lo tenéis muy barato. Por menos de 3 euros, creo yo. Y con mi descuento menos todavía. Cuando lo cerráis se queda súper pequeñito. Y ya veis que ha abierto. Tiene un montón de espacio. Y un montón de departamentos. Muy bonito. Y este con los rosas que me parece precioso. Mirad el letrerito dorado. El cierre también. Súper chulo. Ya pueden ser detallitos para estas navidades. Que después nos pillan todo. Las hijas me pidieron esto para hacer manualidades. Para cortar. No sé exactamente para qué es. Pero bueno. Los tenéis en varias medidas. Y también muy económicos. Creo que costó 2,50. Es una tabla cómoda y plástico. Supongo que será para dibujo. Y después mi hermana me pidió este rizador de pestañas. Que está chulo. Es eléctrico. Así que rizará la pestaña seguro que muy bien. Lleva su cable USB. Es en un tono rosa precioso. También estos detallitos súper chulos ya para navidades. Además viene con su cajita. Quedáis muy bien. Y el precio yo creo que era de unos 3 euros aproximadamente. Y ella después aparte se pidió también estos recambios. Para cuando se le gaste el que lleva su aparatito. Ahora también os enseño esta manopla exfoliante. Creo que me ha costado 85 céntimos. Me parece que tiene un granulito. Que sin ser demasiado agresivo. Sí que hará una exfoliación bastante buena. Y me parece que está genial de precio. Y creo que me va a encantar. No lo he probado todavía. Pero tiene muy buena pinta. Ahora os muestro un bolsito. Es de Shane del apartado Mof. Y yo tengo un bolso de Shane del apartado Mof. Y la verdad es que me ha salido buenísimo. Veis que tienen una calidad muy buena. Quizás el dorado es un pelín más oscuro. Pero a mí la verdad es que me parece muy bonito. Porque me parece así un poquito vintage. Y parece que sea de piel. Aunque no lo es. Por dentro va forradito. Este bolso creo que costó sobre 12 euros. Con mi descuento aproximadamente. O 14. Y lo teníais en 3 colores. Y ya os digo que calidad súper buena. Tamaño pequeñito. Para salir. Para la noche. Para cenas. Genial. Después os enseño este jersey. Que me ha enamorado. Tiene como escote corazón. Este es un poquito más abrigadito. Porque sí que hace poco os enseñé unos muy económicos de Primark. Este ya sería un poquito más de canalé. Del típico de siempre. Aunque parece ahí que transparente. La verdad es que he puesto no transparentaba. Y la zona del escote me encantó. Tiene escote corazón. Pero no es muy pronunciado. Entonces para invierno. Llevamos algo de escote. Sin que pasemos demasiado frío. Así que este me ha encantado. Por aquí os muestro también este chalequito. Tono de la temporada. Marrón chocolate. Junto al bordoña. Este diseño se está llevando mucho. Lo tenéis muy parecido en Zara. Este es en la talla S. Yo creo que me tenía que haber pedido la XS. Porque me queda un poco en la zona de la axila. Muy abierto. Después os lo muestro puesto para que lo veáis. Está muy chulo los botones en dorado. Sabéis que se lleva mucho este chalequito. Que lo podéis llevar por sí solo. O debajo de una camisa. Como queráis. También estaba en chaquetas. Y también lo teníais en un montón de colores. Así que os digo que para mi gusto. Pidáis una talla menos. Porque es bastante ancho. Yo me tenía que haber pedido la XS. Pero no lo voy a devolver. Voy a ver si mis hermanas o algo me lo pueden estrechar un poquito de la zona de la axila. Porque precioso es súper precioso. Y ahora paso a primar. Que tengo dos prendas muy básicas. Este jerseycito es para mi hija. Pero es de la zona de mujeres. Así que si os gusta. Es tipo canale. Pero más finito por ejemplo. Que el que os he enseñado antes blanco. Y mirad que cuello más bonito tiene. Más original. Ella se lo cogió en la talla 2XS. Pero ya os digo que tenéis desde esta talla hasta la XL. Lo teníais en varios tonos. Y este costaba 6 euros. Muy bien de precio. Un jersey básico. Que lo tenéis en un montón de tonos. Y que al tener el cuello así un poquito más original. Tiene que quedar precioso puesto. Me cogí una camiseta de la zona de hombres. En la talla XS. Esta aunque marca 3 euros. Creo que me costó 2,80. Me cogí la vez anterior que fui. Algunas de mujer. Pero quería una más anchita. Esta no tiene la forma de la de mujer. Que la tiene un poquito entalladita. Pero el color me pareció precioso. Y al verlas tan baratitas. Aunque sea para estar por casa. Para hacer deporte. Pero bueno. Para llevar bajo de una americana. Creo que el color es estupendo. Solamente había esta en la talla XS. Si no me hubiera traído más. Porque son básicas de algodón. Que son un poquito más gorditas que las de mujer. Así que pasaros por la zona de hombres. Si necesitáis camisetas básicas. Y ya me despido de todas vosotras. Con este super haul. Que os hemos enseñado un montón de cosas. Os pido que si no estáis suscritas. Os suscribáis. Para formar parte de mi mundo de soletes. Que a mí me encantará teneros por aquí. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Pulgar arriba. Y dejarme un corazoncito. Porque así YouTube promociona más el vídeo. Y nosotras dos. Nos despedimos de todas vosotras. Dándoos las gracias por vernos. Y mandándoos un besazo enorme. Acordaros soletes de brillar mucho. ¡Adiós! 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 Can you hear me now?